¡Suscríbete! Oh, yo quiero sentir tu pez. Ay papi, devórate, quiero sentir tu cuerpo rozándome. Lleando despertas al amanecer Ya quiero sentir tu pez la pez. Mami, yo lo sé que te gustan los tiguerones. Bésame la boca, yo no cojo cortes. Sonde yo te agarre, te llevas en pa' lo oscuro, para que la montemos mami chulas bien. lotta. B��. Ay papi, devórame, quiero sentir tu cuerpo rozándome, llamando despertas al amanecer, uh oh, yo quiero sentir tu piel. Ay papi, devórame, quiero sentir tu cuerpo rozándome, llamando despertas al amanecer, uh oh, yo quiero sentir tu piel. ¿Qué tú quieres? Que te toque, que te roce. Tú quieres que te choque, te devore. Tú quieres que a lo lento yo te azote. Y mañana en la cama el desayuno con flores. Mami, with the rock until 6 in the morning. La vida loca, I'm down for your heart. If you listen to my life, you have many remedies. Chillin' with my homie, DJ Pauling, in Italy. Ay papi, devórame, quiero sentir tu cuerpo rozándome, llamando despertas al amanecer, uh oh, yo quiero sentir tu piel. Ay papi, devórame, quiero sentir tu cuerpo rozándome, llamando despertas al amanecer, uh oh, yo quiero sentir tu piel. 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 El amor me cosita junto al mío, arrapados de sudor, besándonos, tú y yo. tu olor me mata, me enloquece, devoremos la pasión. Es de tuya mi corazón. Ay papi, devórame, quiero sentir tu cuerpo rozándome Soñando despiertas el amanecer, uh oh, yo quiero sentir tu piel Ay papi, devórame, quiero sentir tu cuerpo rozándome Soñando despiertas el amanecer, uh oh, yo quiero sentir tu piel Ay papi, a mi papi, voy sentir tu piel